...Sousa y el primer ministro Luz, Antonio Costa. Horas antes, por la mañana, el Rey entregaba el Premio Mundial de la Paz y la Libertad a Andrew Young, de 91 años, uno de los primeros líderes del Movimiento por los Derechos Civiles y colaborador de Martin Luther King. Un galardón considerado el Nobel del Derecho que concede la Asociación Mundial de Juristas y que este año se ha entregado en su sede de Madrid. Don Felipe ha aprovechado el acto para mostrar su orgullo por la apertura del nuevo centro digital del Estado de Derecho. El broche de oro a la coronación de Carlos III ha sido un concierto celebrado a las...